Y, pero había algo que yo decía, necesito algo. Había como un bloqueo que no me dejaba crecer en plenitud. Y yo quiero que usted note, hermano, que yo era de un hogar cristiano, era cristiano, hermano, porque muchas personas llegan a un punto a decir, bueno, es que tal vez era que no estaba en convicción y no le había entregado a Dios todo. No, hermano, yo era cristiano realmente. Yo oraba, yo ayunaba, yo le pedía a Dios que me pudiera dar total interés a seguridad, que me afirmara, que me afirmara, decía yo, Señor, afírmame realmente en Ti, para no poder estar tambaleante, para no caer, Señor. A mí esto no me gusta, a mí me gusta seguir recto en santidad. Pero yo no lo podía lograr. Yo decía, Señor, ¿por qué no lo puedo lograr? Yo busqué en muchas iglesias la ayuda, hermano, pero yo no sabía cuál era esa ayuda. Hasta que un día llegó a mi idea, de parte de mi madre, que yo necesitaba liberación. Lo primero que yo hice fue echarme a reír bastante. Yo dije, ¿cómo yo voy a necesitar liberación? Si Dios a mí me ha dado muchas profecías de que yo voy a ser un gran líder y todo. No, a otra persona le puede hacer falta. Pero a mí no. A mí no, le dije yo a mi madre. Yo siempre he estado en los caminos del Señor y yo nunca me he desviado. Yo no necesito nada de eso. Claro que he tenido errores, pero no es como para que tenga demonios adentro. ¿Cómo voy a estar yo endemoniado? Y es que muchas personas dicen, ¿cómo voy a estar yo endemoniado si yo soy cristiano? Eso era lo que yo decía. Yo estudiaba en un seminario bíblico y decía, no, olvídense, yo no estoy endemoniado. Pero después, hermano, empezó a apretar la mano del yugo opresor del enemigo. Y entonces me di cuenta que realmente había algo que no me estaba haciendo libre realmente. La palabra de Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos. Que Él nos ha hecho verdaderamente libres. Y que la verdad nos había hecho libres. Entonces yo me di cuenta de que había una verdad la cual yo no había encontrado. Y era la verdad del poder de Dios en nuestra vida, libertando y rompiendo toda atadura del enemigo. Hermanos, esto del ministerio de liberación no es nuevo, hermano. Usted puede leer en la historia. Los apóstoles, el poder de Dios los seguía. Y las liberaciones se daban por montones, al igual que las sanidades. Porque ellos poco abrían su boca, más el poder de Dios fluía a través de sus vidas. Ellos eran vehículos de la presencia y del poder de Dios. ¿Por qué nosotros no hemos llegado a ese punto? ¿Será porque todavía hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor? Sí, hermano. Es por eso que aún no podemos ser realmente templos del Espíritu Santo. Eso, a través del tiempo, en la historia se perdió. ¿Quién lo dejó de utilizar? ¿Dónde se quedó? ¿Quién fue el que tuvo la culpa? Eso no nos interesa. Pero ahora sí tenemos que darnos cuenta y empezar a entender que debemos de comprender algo. Que los que debemos de rescatar ese ministerio somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los llamados de volver a rescatar ese poder. De volver a tener el mismo poder que tenía la iglesia primitiva. Donde los muertos eran levantados por el poder de Dios. Que los paralíticos se levantaran por el poder de Dios. Que si había alguien oprimido por el yugo opresor del enemigo, fuera libertado por el poder de Dios, hermano. Y ahí fue, hermano, donde yo realmente me di cuenta de que yo necesitaba un toque, ese toque especial de Dios. Yo por mucho tiempo había oído sermones muy lindos. Muchas personas que enseñaban muy lindo. Conozco muchas personas que teológicamente pueden tener una formación increíble. Tienen mucho conocimiento. Son sabios. En lo que es la palabra. Pero de poder no había nada. Y yo me puse a pensar, Señor, yo ya estoy cansado de palabras bonitas. Como decimos allá, palabras de domingo. Yo ya estoy cansado de palabrería. Yo quiero ver poder en acción. Yo no quiero leer aquí la palabra de Dios que dice, y a los que creen, estas señales los seguirán. Y que yo no vea ninguna señal siguiendo a nadie. Yo no veo a ningún paralítico levantarse, ni a ningún ciego ver. Yo no veo, Señor, que ningún muerto sea resucitado. ¿Qué pasó con ese poder? Y ahí fue donde yo me di cuenta que para poder obtener ese poder, debía de estar libre. Y para estar libre, debía de pasar por liberación. Ese día, hermano, en que yo estaba sentado en esa silla, ya como digo yo, como conejillo de indias, para ser sometido a la liberación, hermanos, yo empecé a pensar mucho, yo empecé a pasar mucho mensaje por mi mente. Yo aquí sentado, a mí me han dado muchas profecías. Yo he servido al Señor. He sido líder. Estudio en un seminario. Y aquí sentado, ay, Dios mío, toda esa confusión el enemigo quiso traer para robarme la bendición. Pero inmediatamente algo vino a mí y me dijo, ¿quieres ese poder? Y yo dije, sí, Señor. Vas a ser verdaderamente libre. Y esa es la verdad, hermano, que nosotros venimos predicando. Y esa es la verdad, hermano, que muchas veces hasta nos ha costado enemistades, hasta nos ha costado murmuraciones, chismes, críticas duras, fuertes. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros hemos optado por una alternativa, y es de predicar la verdad, le guste o no le guste a las personas. Amén. Y podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús vino a predicar esa verdad y a nadie le gustó. Amén. El Señor vino con ese poder y a nadie le gustó. No, simplemente solo a las personas a las cuales eran oprimidas, y Él libertaba porque sabían lo que estaban pasando, entonces sí agradecían que hubiera venido el Mesías. Pero si no, hermano, todas las personas decían, simplemente, este es un loco. Hoy día ocurre lo mismo. El Señor nos ha mandado a predicar esa verdad, para que esa verdad y ese poder pueda libertar tu vida, pueda sanar tu alma, y pueda hacerte verdaderamente libre. No que puedas vivir ahí oprimiendo tu vida, en hipocresía, como muchas veces antes yo vivía, oprimiéndome por completo. Pero sabiendo que con mi pensamiento caía a cada momento, y es lo mismo, hermano, no se engañe, es lo mismo. Pero lo que queremos es ser libres, saber que nuestra mente realmente es la mente de Cristo, que estamos totalmente, y lo que pensamos está saturado de Cristo, del Señor. Pero realmente lo que nosotros necesitábamos era ese toque, ese toque necesité yo, hermano. Y muchas veces nosotros lo necesitamos. Y tal vez usted se ponga a pensar, yo soy un líder, yo soy un pastor. Señor, hermano, no se ponga usted en rangos, es el Señor quien lo ha puesto ahí. Y si usted está ahí es por su misericordia, no porque usted se lo haya ganado. Así que muchas veces debemos ser mansos, humildes, sencillos, porque el Señor dice que el que se ensalza, Él lo humilla, más el que se humilla, Él lo ensalza, hermano. Y entonces yo me quedé sentado en esa silla, y yo dije, Señor, yo aquí me humillo, no me importa lo que diga la gente, porque yo sé que Tú me vas a ensalzar cuando sea verdaderamente libre. Inmediatamente el Señor empezó a levantarme, hermano, mis dones empezaron a fluir de una manera realmente que hasta yo estaba sorprendido. Yo me quedaba así y yo decía, Señor, me llevas como a cien por hora. Muy rápido, Señor. Eso sucedió el año pasado y el Señor ha empezado a levantar mi ministerio, hermano, con mano poderosa, su protección, su cobertura, hermano. Realmente puedo verla palpable en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, por completo, hermano. Lo que yo le quiero dejar, hermano, en esta mañana, el mensaje claro es que todos necesitamos ser libres. Y que también nosotros necesitamos darle eso a nuestro pueblo, porque muchas veces decimos, ¿Por qué fulano no vino? ¿Por qué sultano no me apoya? ¿Por qué fulano no está dando su apoyo aquí a la iglesia? Yo esperaba que Él lo diera. Sí, hermano, pero también Él esperaba un verdaderamente libre. Y Él no tiene ninguna ayuda en la iglesia, como nos pasó a nosotros. Nosotros estamos tratando de venir a traer este plan para que el pueblo de Dios pueda ser libre, hermano, y podamos vivir en una vida victoriosa, hermano, en una vida rodeada del poder realmente, como deben de vivir los hijos de Dios. No somos hijos de un pordiosero, sino que somos hijos de un rey. Lo que quiere decir es que somos príncipes, y cuando los príncipes hablan, se ejecuta la orden, hermano. Si somos realmente libres, hermano. ¿Amén? Y esa es, hermano, la verdad que nosotros venimos predicando. Eso es lo que nosotros venimos ofreciendo a las iglesias, un ministerio de liberación, para que las personas sean realmente libres, para que esos dones puedan fluir, dones de sanidad, de profecía, de revelación, para que ese poder pueda ser simplemente quien predique. Una persona está predicando, entra una persona que no es convertida, simplemente donde viene entrando, el Señor lo toma. ¿Por qué? Porque está libre. Lo usa y le dice, usted, el Señor dice esto, 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 y le dice todos los problemas que están dentro de su corazón, todo lo que está ahí, profundo en su corazón. ¿Qué dice Pablo? Él correrá, y se encará y dirá, realmente aquí se adora y se alaba al Dios vivo.